Vamos a ver hermanos para el creador Aunque vengan de pestares, aunque vengan de rebotos Nunca vengan de pestares, aunque vengan de rebotos Nunca vengan de pestares, aunque vengan de rebotos Nunca vengan de pestares, aunque vengan de pestares Nunca vengan de pestares, aunque vengan de pestares Ya muy pronto nos iremos a reinar con nuestro Señor Y mueremos parecido en la mente de los islares Ya muy pronto nos iremos a reinar con nuestro Señor Y mueremos parecido en la mente de los islares Ya muy pronto nos iremos a reinar con nuestro Señor Y de que no gozaremos, no hay nada más tristeza Y nos iremos con mis daños, la promesa la tendremos Ya muy pronto nos iremos a reinar con nuestro Señor Ya muy pronto nos iremos a reinar con nuestro Señor Vámonos hermanos míos, vámonos hermanos míos Dedicando el Evangelio Juntámonos hermanos míos, vámonos hermanos míos Dedicando el Evangelio Juntámonos míos, vámonos míos Juntámonos míos, vámonos míos Juntámonos hermanos míos Vámonos hermanos míos, válmonos hermanos míos Dedicando el Evangelio Dedicando el Evangelio Vámonos en manos míos, vámonos en manos míos, predicando el Evangelio, predicando el Evangelio Vámonos en manos míos, predicando el Evangelio Vámonos en manos míos, vámonos en manos míos, predicando el Evangelio 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 Desde tu trono eterno, Dios, tú bendices a los que te amamos, por tu inmensa voluntad, Señor, por tu inmensa voluntad. Amén hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, hermanos y hermanas en el Señor.